A 205.232 hidrocálidos ya se les ha aplicado la vacuna contra la influenza, de las 344.000 dosis que están previstas para esta temporada, lo que representa el 60% del total de la aplicación. Esto lo dio a conocer Enrique Flores Bolaños, director de Atención Primaria a la Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes. Asimismo recalcó que el sector de mayor riesgo en la población son las mujeres embarazadas, siendo hasta el momento aplicadas el 72% de las dosis, que representan 7.500 de un total de 10.000. En cuanto a la población con obesidad, se ha vacunado al 80% de un total de 15.000 personas y se han aplicado 11.000 biológicos de un total de 19.000 para pacientes con diabetes. Flores Bolaños destacó que ante estas bajas temperaturas, las principales medidas preventivas a seguir deben enfocarse para los grupos de mayor riesgo, que son el de los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con obesidad y personas que padezcan diabetes mellitus, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.